Tras su paso en Pumas, Daniel Ludueña salió del club y volvió a su país natal, Argentina. Aunque su despedida del elenco felino no fue como él quería. El volante ofensivo se fue por la puerta de atrás y fue una de las primeras víctimas de la administración de Rodrigo Ares de Parga como presidente del patronato. La verdad que no me quería ir, veníamos de una final, de hacer un gran Copa Libertadores, había un grupo bárbaro con Memo, Vázquez, a la cabeza. La verdad desarmaron un equipo y una base que ya llevábamos dos años y medio juntos. Se había hecho una base sólida que sabía lo que quería tanto dentro como fuera de la cancha, señaló. Creo que se dieron cuenta que este equipo estaba bien armado, estaba bien manejado y cambiaron muchas cosas que hoy en día la pagaron, dijo el Hachita.